Jugaba baloncesto toda mi vida, llegué a estar a la Universidad de Sagrado Corazón, fui becado. Mi primer año de la universidad tuve un accidente donde no me permitió seguir con el sueño del baloncesto. Ahí es donde fui introducido al boceo y desde el primer día que guanté, sentí que eso era para mí. Mi nombre es Giancarlo Martínez Cabral, tengo 31 años y soy de Santuísa, Puerto Rico. Giancarlo Cabral ahora mismo es un enigma del boceo, porque como yo entré al mundo del boceo, definirme como dos personas, si supones que la gente humilde no lo diga, pero pienso de ser una persona bastante humilde, real, honesto, sincero y luchador por los sueños. Mi ruta no ha sido fácil, pienso que el boceo de por sí es un deporte bien sacrificador. He estado solo por mucho tiempo, pero de verdad que me ha dado mucha disciplina y gracias a Dios todavía estamos aquí consistentes y luchando por mis sueños. No quiero quitarle mérito a ninguna persona, a ningún ser humano que ha estado en mi vida, pero primero que nada quiero darle la gloria a mi Señor y Salvador Jesucristo, porque es el primero y el único que siempre ha estado ahí, incondicionalmente de todas las cosas que me han pasado en mi vida. Quiero darle un mérito grandísimo a Luis González, que creyó en mí cuando no era nadie y me abrió las puertas para yo poder ser profesional hoy en día. Mi preparación ha sido bien fuerte, ya que llevo cuatro años inactivos, tuve que perder mucho peso, tuve que batallar con demonios y cosas mentales, depresiones y cosas que cualquier ser humano pasa. Sin contar que estuvimos en la pandemia, todos pasamos por eso y en lo personal en mi carrera me afectó mucho, pero gracias a Dios estamos aquí, estamos en victoria y estamos luchando. Una de las cosas más difíciles fue reincorporar lo que fue mi carrera. Todo pasó bien rápido, vine de ser mesero, de personas a darme la oportunidad, a darme la mano, que tengo que agradecer, aprovecho a Jonathan Gaudier, que siempre estuvo ahí conmigo, Universal Promotion. En tan solo dos años, tuve un montón de seguidores, personas pendientes a mí, ofertas en la puerta cada rato. Llegué a firmar un contrato con Adidas donde hice un anuncio y en ese mismo momento llegó la pandemia. Sabemos todo lo que nos pasó en la pandemia, no estoy exento a ese caos, pero todo mi mundo se cayó de repente. Tuve que batallar con depresiones, tuve que batallar con obesidad. Me ven aquí ahora, pero yo llegué a pesar 200 libras. Le quiero dar gracias a uno de mis hermanos en el boxeo, porque en verdad siempre estuvo ahí, solo que hay que darle mérito. Y esa persona es Ryan Pino, porque siempre estuvo entrenando conmigo en la pandemia. Siempre estuvo empujándome, diciéndome, hermano, tú tienes talento, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y fue bien difícil salir de esa cápsula mental en donde yo estaba. Y gracias a la gloria de Dios, pues estamos aquí, ya salimos. Estamos encaminados, estamos fuertes, tenemos la mente donde tiene que estar. Estamos libres de toda distracción del mundo. Y es verdad que viene mucho Giancarlo Cabral por ahí. No les puedo decir lo suficiente, que abran los ojos y estén pendientes. Yo creo que controversial 2 es sumamente importante para mí. Después de cuatro años, permanecer hambriento y ser parte de lo que pienso que es la cartelera del año, es un honor y es un privilegio. Nunca pensé que mi comeback iba a ser así. Bueno, a mi rival le suelto que se repare bien, porque mis años de inactividad no se van a notar en el ring y vengo a hacer un impacto y a dejar de saber a todo el mundo que quién es Giancarlo Cabral.